Un ignorante, un sujeto ignorante en administración pública. Es tan pero tan ignorante en administración pública que realmente cualquiera o lo engaña o lo hace con él sabiendo, porque yo no creo, es médico. Y el médico, es decir, cura los dientes, es dentista, odontólogo. Y si es odontólogo, por lo menos tiene un grado de cultura, porque los dos primeros años en la universidad estudias generales, son estudios generales, y no es para que tengas que tener un título de administración de empresas, etc., o de economista, lo que quieras. Pero Carlos Yarricaza realmente se ha pasado de la raya. Quiere decir que está pretendiendo culminar un inicio de abuso contra los trabajadores del CIMITRAMON. El día de hoy vamos a tener la entrevista con el secretario general y otros integrantes del CIMITRAMON para que nos digan realmente lo que está pasando. Pero también, miren, como hemos empezado con el distrito de Imperial, porque hay muchas informaciones a nivel de la provincia de Cañete, yo veo al alcalde provincial de Cañete todos los días haciendo actividades, haciendo obras, todos los días visitando lugares para ver qué es lo que falta, etc. Carlos Yarricaza todos los días friega, que friega, que friega a los pobres trabajadores del CIMITRAMON. Y veo ahora que, y me doy cuenta, vamos a ver ustedes la cara de esta mujer, ¿ya? ¿Cómo se llama esta abogada? La funcionaria, y es una funcionaria, y vamos a llamarla una funcionaria puesta a dedo. Creo que tiene una relación, no sé si será enamorada, pareja, mujer, querida, amante, no lo sé, de un tal Guillermo Peña, un periodista o un comunicador social, a quien pensaba incólume. Quiero decir, que no era de esas personas que vengan pidiendo algo para hacer algo, y no lo digo que lo está haciendo. Guillermo Peña pareciera que estuviera involucrado detrás de todos estos hechos, porque su pareja, esposa, amante, amiga, no lo hace. La señorita funcionaria dice que es la favorita de la gestión, que no tiene el perfil que pide la ley Servir, ni los requisitos de experiencia para ejercer el cargo que la han designado. Por favor, la foto 2 de vez en cuando en el switcher. Foto 2, por favor. Vamos a ver a esta... Miren, todas las personas tienen derecho al trabajo, tienen derecho al trabajo. Ahí está. Ella se llama Fiamma Luyo Sánchez. Ha salido un hombre, es decir, el señor Guillermo Peña, a defenderla y a defender a la gestión del incapaz y del aliqueño Carlos Yauricasa, y a defenderla a la señorita, cuando es ella quien tiene que salir a defender. ¿Cuál es el cargo que ocupa esta señorita, esta señora ya? Porque no le voy a decir señorita, pues si está con el medioesposo o con la pareja ahí, pues, ¿no? Esta señora, pues no tiene los requisitos. Esta señora, Fiamma, no sé qué cosa, Fiamma Maite, algo de así, ¿no? No tiene el perfil que establece Fiamma Luyo, ahí está, Fiamma Luyo Sánchez, ¿ya? No tiene el perfil. Y porque no tiene el perfil, yo creo que ella ni conocía a Yauricasa. Y si ni conocía a Yauricasa, y sale ahora un periodista como Guillermo Peña, que es su amigo, su allegado de esta señorita, de esta señora, a defenderla y a defender la gestión, la gestión indefendible de Carlos Yauricasa, y hablar de ella, dicen que es su pareja, que es su esposa. Bueno, no me interesa porque son temas personales, pero lo que sí interesa es que se están involucrando personas que no tienen que ver nada en la gestión pública del Distrito de Imperial. Es decir, se estarían prácticamente desapareciendo la plata del Distrito de Imperial. Si esta señora no tiene el perfil que pide servir, no tiene los requisitos de experiencia para permanecer en el cargo que le han designado. Quiere decir que esta señorita tiene un cargo que prácticamente tendría que tenerlo una persona que cuenta con los requisitos debidos. También, no es la primera vez, no es el primer hecho ahorita, sí, en este programa, pero en las redes sociales, pues, se ve todo, se ve todo, ¿no? Y no pensé, ¿verdad?, que Guillermo Peña sea de esa calaña. Bueno, allá él, allá él que se involucra, ¿no?, con temas de la administración pública. Él, como opinión, puede opinar, pero no puede salir a defender prácticamente lo indefendible. Más aún, si se es comunicador social, ¿no?, por lo menos mantener una distancia. Pero no, defiende al verdugo y defiende al dueño del verdugo. Es decir, defiende a su enamorada o a su mujer y también defiende a Carlos Yauricasa Tipiani. ¿Ya? Ahora, no solamente es esta denuncia la que se está haciendo público ya, porque Yauricasa te vas agarrando, vamos también nosotros, no solamente otros programas, yo agradezco a otro programa por más bien abrirnos los ojos, porque estábamos enfocados en un tema de publicaciones así, de manera pasiva, pacífica, pero veo que esta pasividad y el pacifismo va a tener que llegar de acuerdo a cómo se viven los momentos, los tiempos y en los lugares y las gestiones. Y si esta gestión empezó con abuso, pues entonces vamos a tener que despertar. ¿Por qué? Porque había antes, también en ese mismo cargo, otro personaje que tampoco tenía el perfil para ocupar o para ostentar ese cargo en la Municipalidad Distrital de Imperial. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ella dice no tiene el perfil, no tiene el perfil, no tiene el perfil, pues no tiene el perfil, señores, lo que pide es servir, no es porque yo quiera que no esté en el cargo, pero aquí algo está pasando, para que la pongan a ella, ¿a qué se dedica entonces ella? ¿Cuál es el canje? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio o qué beneficios está brindando a la población cuando lo que está haciendo es abusar, abusar abiertamente de todos los trabajadores, enviándoles documentos? ¿O es bruta? ¿Me dicen que es abogada? ¿O qué le pasó? ¿Se le movió el tornillo de la cabeza? ¿Se le cayó el tornillo de la abogacía que está haciendo lo que está haciendo y puede hacerlo? ¿O avalado por alguien? De repente ella, avalada de repente por su pareja, ¡ay, me está pasando esto, esto, que lo hago! ¡Hazlo nomás! ¡Hazlo, hazlo! Y no sabe que está cometiendo irregularidades. Se le vienen las denuncias a esta señora. Pero vean usted acá el perfil. Esta señora abogada fue secretaria técnica del 2 de octubre del 2021 al 29 de octubre del 2021. Es decir, ni un mes, ni un mes, ni un mes, ni un mes de pago, o perdón, de trabajo. ¿Por qué lo tuvieron entonces? Miren, en el hospital Resola, ¿no? Abogada de la Secretaría Técnica del 2 de octubre al 29 de octubre. Menos de un mes. ¿Qué era lo que tenía que hacer? No resolver. Miren, solamente tenía que recibir las denuncias, tenía que tramitar las denuncias, brindar respuestas a los denunciantes, tramitar los informes de control, suscribir el requerimiento de información y o documento, emitir informe correspondiente que contiene que los resultados de la PREE, apoyar a las autoridades del PAE durante todo el procedimiento, documentos probatorios, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio de las medidas cautelares. Es decir, hacer documentos sencillos, lo que hace un asistente. Pero ha sido tan incapaz, probablemente, para que permanezca solamente menos de un mes. Es decir, ¿no les gustó el trabajo que realizaba? ¿O se enfermó ella y dijo, no, mejor me voy y no trabajo? ¿Quién va a querer dejar un trabajo así, por muy mínimo que sea? Ahí está. Esa son funcionarios de Carlos y Auricasa. De Carlos y Auricasa. Ahora, también, ¿saben qué trabajó en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, como coordinadora del local de votación? Del 26 de mayo del 2021 al 9 de junio del 2021. Es decir, solo un mes y días. Solo un mes y días. Y él era la encargada de un local de votación. Y eso, de eso, para ir al cargo que ahora tiene, por eso entiendo las burradas que a veces suelen cometer, ¿eh? Discúlpeme, todos nos equivocamos a veces. No somos perfectos, pero se supone que ella ha estudiado seis años para poder ser abogada y, por lo menos, debe defenderse en su labor. Otra vez trabajó en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, SOMPE, como coordinadora del local de votación. Del 16 de marzo del 21 al 14 de abril del 21. Es decir, un mes. Casi un mes. Trabajó en el estudio jurídico Yactayo Cama. No sé cuál de los dos hermanos, pero uno es fallecido. Allí, supuestamente, yo supongo que era su currículum vite. Mire qué currículum vite. Qué currículum vite. De verdad que Carlos Yauri Caza es un tremendo ignorante en la administración pública. Cualquiera. O de repente, mire, si podría, en el hipotético caso, que este periodista peña, periodista, comunicador, no sé, lo conozco de ahora último, porque antes no lo he visto, ¿ya? Este comunicador dice o va a defenderla a un medio de comunicación y a defender a la gestión de Yauri Caza, quiere decir que la está defendiendo a ella. El comunicador dice, es tu pareja, tu esposa, tu mujer, no lo sé, pero no tiene por qué defender lo indefendible. Pero él defiende lo indefendible. Quiere decir que sí, tiene interés en esa gestión de Yauri Caza. ¿Y se está dejando llevar Yauri Caza por esta gente? ¿Ah? ¿Que sí puede hacerlo todo? Ah, no, que sí, sí puede. Esta señora trabajó como abogada en el estudio jurídico de ley con justicia. Y ahí trabajó desde 2030 a 2020, al 21. ¿Cuántos meses? Seis meses, es decir, medio año. ¿Allí qué hacía? Orientaba a los clientes, representaba a los clientes, investigaba los precedentes legales, estudiaba, interpretaba la legislación, supuestamente, supuestamente, lidiar con casos civiles, realizaba funciones administrativas, supervisaba las funciones de los asistentes, estar al corriente de los últimos avances. Y tú, pues, si trabajaba en el estudio jurídico de la Estadio Cama, pues, no llevaba un papel preponderante como abogada, no llevaba ni casos. Yo me imagino que no lleva ni casos, no sabe, de repente, hasta litigar. Pero, sin embargo, está ocupando un alto cargo, cometiendo hasta abusos. A ver, yo la invito, a ver, ponme la cara de esta mujer que cada rato me olvido el nombre de esta señora. Ahí está. Yo la invito a la señora Fiamma Luyo Sánchez por el bien del pueblo de Imperial. Y miren, ese documento es de este año 2023. Es decir, este currículum, pequeño currículum que estoy leyendo, es de este año. Es de este año. O sea, no es del año pasado, que esto, que lo otro. ¿Será falso? ¿Será verdadero? Hay gente que dice que es verdadero este currículum. Es decir, solamente ha sido pura secretaria, 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 pero no ha llevado cargos que realmente le solicita, pues, la ley servir. Pero como Carlos Llauricasa cree que él es siqueño y cree que Imperial es su chacra, bueno, estos serranos de Imperial, y me incluyo, ¿no? Porque tengo familia en Imperial, amo Imperial. Estos serranos de Imperial cualquiera, pues, yo hago lo que quiero, dice Carlos Llauricasa. ¿No? Entonces, pone a gente que podría haber sido favorecida por algún comunicador social. Entonces, ahora ese run-run es falso. O sea, esa presunta nota de que dicen que hay ciertos periodistas que están siendo proveedores de la Municipalidad Distrital de Imperial. ¿Será cierto o no, señor Carlos Llauricasa? Mándeme la carta notarial, envíeme los documentos, vamos a pedirlo por ley de transparencia, qué empresas están haciendo todas las obras, vamos a tener que pedir por transparencia el currículum vite también de cada uno de ellos. Mientras tanto, aquí he podido lograr uno, pero todavía vamos a volverlo a pedir. De repente, ella se olvidó de poner otros cuantos trabajos más que ha tenido, ¿no? De secretaria, pero nunca una jefatura, nunca un cargo como en la que actualmente está. Pero la pregunta es, ante una burrada de una funcionaria puesta a dedo, puesta a dedo, alguien la está, le está permitiendo. ¿Y quién le está permitiendo? El que lo puso. ¿Y por qué le está permitiendo el que lo puso? ¿Porque le gusta que los periodistas lo mangoneen? Pregunto. ¿Por qué hay un periodista que me han dicho que hasta le pide plata para su cumpleaños? ¡Mire, es mi cumpleaños, pues, llévame a comer a tal sitio! Oye, ¿esa es la función de los comunicadores o de los periodistas? Ahora, el señor Peña, pregunto, ¿tiene título de periodista o algún título, por lo menos? Bueno, yo no discuto sobre eso también, porque Keiko Fujimori estudió en la universidad más cara del mundo, tiene un título internacional de una universidad prestigiosa y es una tremenda rata. Así que, hasta los que tienen títulos, es una tremenda rata. Realmente, la moral, la honorabilidad, ¿no? Es decir, esos valores que enriquecen a la persona, se aprende en familia. Pero, muy pocos logran entenderlo o aprenderlo. Y parece que esta tal, Fiamma Luyo, ¿no? Fiamma Luyo, está en esas, ¿no? Porque ella hace con certeza lo que le da la gana. Es decir, le dicen, ¿sabe qué? Sacrifícate a este. Y ella lo hace. O es bruta, como dice el chavo, o se hace. Es la gran pregunta, ¿no? Ahí ponme, por favor, nuevamente la cara de esta señorita. Y mira, un último, un último currículum que tiene, asistente legal, asistente legal del estudio jurídico y actaio cama. Oiga, yo también, imagínate, cualquier muchacho, cualquier otro chico o chica que haya estudiado Derecho, creo que tiene más currículum que esta mujer. A la edad que tiene esta mujer. A la edad que tiene, otros muchachos tienen el doble, el triple de currículum y mejores que puede tener esta mujer. Pero esta mujer, esta mujer que vemos ahí en imágenes, ¿no? Se está atreviendo a cometer el abuso de autoridad que cualquiera no lo haría. ¿Y por qué lo hace? ¿Lo hace por un sueldo? ¿Y por qué se lo permiten? ¿Quién está ajustando allí para que se quede allí, aún no teniendo el perfil que solicita servir para ese cargo? ¿Quién lo permite? ¿Quién ajusta? Es decir, ¿quién busca que mantener en ese sitio a esta señora? ¿Ah? Ya pues, al señor Carlos Yauri Casa. Listo, gracias, estimado en el switcher. ¿Ya? Ahora, vamos a la foto 1. Vean esta foto, realmente imperial, por culpa de sus propios funcionarios. Miren lo que tiene que pasar. Miren eso, miren eso. Orines de perros, si sabemos si serán orines de gente. De esta manera se burlan el pueblo de imperial. No hay realmente una situación de cuidado, absolutamente nada, a pesar de que este hermoso pueblo de imperial es totalmente trabajador. Y esta imagen que estábamos viendo, vuélvanla a poner, por favor, esta imagen es del Girón Jorge Chávez, cuarta cuadra, y está a unos metros de la municipalidad de imperial. Imagínense, si en el centro de imperial hay esta cochinada, discúlpenme ustedes, y Yauri Casa, bien feliz, lo permite, imagínense entonces cómo estará más allá. ¿No? Carlos Yauri Casa, sin hacer nada, y sin embargo sale diciendo, gracias señor por esa foto, ¿no?, del Girón Jorge Chávez, cuadra 4, que prácticamente no dejan vivir a los vecinos en paz. Los vecinos ya qué van a decir, se están haciendo lo que les da la gana, a veces la basura tirada, la asquerosidad, ¿no? Salió en estos días el señor Yauri Casa, el ignorante, ¿no?, de la administración pública, Carlos Yauri Casa Tipiani, a decir, sí, estamos entregando los materiales para los trabajadores, obreros y los recicladores. ¿Y sabes cuántos salían? Solamente algo de seis a ocho personas. Es decir, ¿sólo ha entregado a seis a ocho personas? ¿Y no has entregado de repente a los que realmente salen y levantan la basura? ¿Qué? ¿Son solamente ocho recolectores de residuos sólidos aquí en el Distrito de Imperial? ¿O será porque te da tirria, te desespera que te estén diciendo que estás haciendo una mala gestión y que tienes que modificar sobre todo tu comportamiento político y darte cuenta que te están engañando, que se están babeando encima tuyo, que están viviendo de las arcas municipales? Personajes sin perfil, personajes cuestionados. Un tal Lara Carreño que sale a hablar realmente tonterías. Este Lara Carreño, como lo dije ese día, pensara pues que Imperial. Ese pueblo de cholos dirá, ¿no? Como él es de Huacho, se lo ha ido a traer de Huacho. La vez pasada me dijeron, el alcalde ha sido a Huacho a pedir obra. No, 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 no. Había ido hace tiempito ya, hace mesitos, mesesitos. Había ido a traer pues de repente a este uña larga, a este avesado, porque vive en Huacho, ¿no? Y mira qué tan traidor es este avesado, ¿no? Que ha traído de Huacho, que cuando trabajaba en la municipalidad de Végueta, bueno, aparentemente pues trabajaba bien, 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 pero cuando ya lo sacaron, inmediatamente él demanda a la municipalidad para que paguen, le paguen más del doble de lo que tenían que pagarle. Y todavía lo solicita, lo pide a través de un proceso, ¿no? Por la instancia de trabajo. Y llega hasta el TC. Y el TC dice, no señora, usted no se le va a pagar lo que usted pide, se le va a pagar ta, ta, ta y ta. Le puso el parche. Y miren ustedes qué tan vengativo. ¿Quién va a perder acá? ¿La plata de carno y auricasa? ¿Los bolsillos de carno y auricasa? No. Usted, el pueblo de Imperial. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, no hacemos nada, no decimos nada. Bien, entonces, vamos ahora a una nota mejor. Vamos a una nota, por favor. Vamos a... Ustedes saben que se acerca la tercera toma de Lima. La gente de verdad, no quisiera decirlo, pero la gente en Lima está decidida a dar la vida por su patria, porque retorne la democracia, porque queremos estar en un verdadero estado de derecho. Pero ha salido este asesino o tárola, porque ya lo reconocieron, ¿no?, a decir de que se va a estar grabando la voz, se le va a revisar completamente a todos los provincianos que lleguemos a la ciudad de Lima. Ahí en Pucuzana se ha puesto medio millar de policías para evitar que ingresen los que van a manifestarse en la ciudad de Lima. Es decir, está violando la ley, ¿no? O sea que los peruanos no tenemos derecho al libre tránsito. O sea que esta mujer, cada que le da la gana, va a coactarnos, va a matar de manera extrajudicial, así como ya mató a 70 personas, y nosotros tenemos que estar con miedo. No, no, señores, yo veo que ahora las mujeres, las chicas, los hombres, los jóvenes, están decididos a morir. Así que Dina Boluarte, mejor ve haciendo tus maletas y lárgate del gobierno, al igual el cierre del Congreso. Ya estamos hartos, porque estos canallas han aprobado la bicameralidad. Es decir, vamos a tener más padres de la patria que los 130 que tenemos ahora. Es decir, mantenerlos como millonarios y como ricos, comiendo fricassé, comiendo ceviche de conchas negras, es decir, comiendo de lo más rico, mientras que el pueblo peruano se muere de hambre. ¿No? Recortándole los derechos a los maestros, a los trabajadores de salud, ¿no? La gente muriéndose por falta de maquinaria, de medicinas, las escuelas cayéndose, pero estos, sinvergüenzas, ya aprobaron la bicameralidad. Es decir, vamos a tener 50 parlamentarios senadores y 130 diputados. ¡Qué tal raza! Basta ya, los peruanos no nos vamos a dejar. Pero vamos mejor también a un tema nacional, regional. El video uno, por favor, el gobierno regional de Lima ha anunciado mediante conferencia de prensa el lanzamiento del sexto congreso regional del Pisco, denominado Carlos Bravo Aldave. A la nota. Las 24 horas del día, no importa dónde suceda, objetividad informativa y sobre todo, credibilidad. A continuación, le cedemos la palabra al señor Uldadico Castillo Ramos, presidente de la cooperativa PACAR. Y ese es un buen trabajo de poner nuestro producto no solamente en Alemania, sino en Europa. Nos van a contar sus experiencias de manera virtual y va a ser un día muy provechoso para todos nosotros en el cual quedan todos ustedes invitados. Nuevamente, reitero el agradecimiento desde la gobernadora, funcionarios y trabajadores, a la prensa por también difundir este evento y hacer que no solamente lo conozca Huacho o Barranca o Cañete, sino lo conozca a nivel nacional, ya que se ha difundido y van a estar presentes productores de Arequipa, Moquehuatán, Aica, que eso va a servir de mucha importancia para este evento. Nos acompaña el señor Raúl Saldías, que es el presidente de la Asociación de Productores de Pisco de la región Lima, junto con el señor Barzola. Yo creo que ya tenemos una asociación formada en la que todos los productores debemos unirnos para seguir trabajando. Es la única manera de poder nosotros conseguir mercado para nuestros productos. Nosotros pensamos que en el futuro, en el más corto tiempo, con esta apertura del puerto... Bien, ustedes han escuchado, vale la pena poner este video porque el impulso que viene realizando a la producción vitivinícola que produce la región Lima, la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrados, es positiva pues. Y lo que nuestros productores quieren es que no quieren que se tomen todo el pisco pues acá en el Perú. Ellos también quieren exportar. Ya ustedes han escuchado, están exportando a Alemania, están exportando a países europeos y ese mercado no debe de perderse, por el contrario, debe ampliarse. Y no lo digo solamente porque esto se ha realizado en Watch. Espero pues que también se haya invitado a productores cañetanos porque tenemos aquí en Cañete muy buena producción de un buen pisco y de los buenos vinos. Tenemos muy buenas destiladoras. Entonces, esperemos que esto pues venga a provecho de la población y sobre todo de los productores de vinos y pico de nuestra región. Pero no solo eso, también va a paso firme, se continúa con ese trabajo, esa obra de las pistas y veredas en el Augusto Beleguía, pero del distrito de Végueta. Ahí es donde trabajó el Luña Larga, pues de Lara Carreño, ¿no? Más del 90% de avance físico presenta la obra, la que contempla 2 kilómetros de vereda y 2.5 kilómetros de pavimento. Vamos a observar. Paso firme continúa la obra de pistas y veredas en la avenida Augusto Beleguía, en el distrito de Végueta. Más del 90% de avance físico presenta la obra y contempla 2 kilómetros de veredas y 2.5 kilómetros de pavimentado. Así lo precisó el ingeniero residente de la obra. Estamos con un avance aproximadamente de un 90%. Aquí ya puede ver que se están realizando los trabajos de la pavimentación. Ya estamos aquí en el trabajo del asfalto, ¿no? Estamos colocando la carpeta asfáltica. Como ven, ya están aquí trabajando los rodillos, todo el tema del rodillo neumático, también, trabajando todo lo que es listo para poder posteriormente continuar con el tema del pintado, ¿no? Bien, aquí va a beneficiar directamente a tres centros poblados, ¿no? Tenemos aquí el centro poblado Cerro Campana, más abajo tenemos el centro poblado Cintas Mías y el centro poblado de Santa Fe, ¿no? La inversión del Gorelima es de 1.5 millones de soles y beneficia a cientos de familias de tres centros poblados como son Cerro Campana, Cintas Mías y Santa Fe. Que son tres kilómetros y medio de asfalto. Hemos tenido reuniones tanto como el centro poblado Cerro Campana, Cintas Mías y el centro poblado Santa Fe. Entonces, mancunadamente hemos reunido, nos hemos reunido y hemos tenido también apoyo de ellos. Esta ruta garantizará un mejor traslado de los productos de las familias dedicada, en su mayoría, a las actividades del campo, además de optimizar la fluidez del tránsito vehicular y peatonal. Y sobre todo, credibilidad en informar. Realmente, en cualquiera sea los distritos de nuestra región, quiere decir que entonces esta gestión de la señora Rosa Vázquez Cuadrados se está cumpliendo, ¿no? a beneficio de la población, porque lo que queremos es no solamente llenar de cemento todas las vías, sino también enarbolar, ¿no? Ir a buscar lo verde, ya que con ello vamos a beneficiarnos también con nuestra salud. Ahora, en cuanto a la Municipalidad Provincial de Cañete, el día de hoy, hace unos minutos, acaba de concluir la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de Defensa Civil Provincial. Ha sido el ingeniero Nicomedes Amoretti Ortiz, gerente de Seguridad y Gestión de Riesgo de Desastres, que se ha reunido con el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Cañete. Esta reunión se desarrolló en Jesús Garro Muñante. Algo importante también que quiero decirte es que ya tenemos que embanderar nuestra ciudad. Nosotros en nuestro saco tenemos también nuestra escarapela, pero vamos a tener que traerla acá, de todas maneras, ¿no? Ahora, por otro lado, el alcalde Tony Alcántara, el alcalde Tony Alcántara está apoyando con contenedores de residuos sólidos a la institución educativa 2145 en el Distrito de Imperial. Ya que el incapaz e inútil Carlos Yauricasa no lo hace, tiene que venir Carlos, perdón, tiene que venir Alcántara, Tony Alcántara tiene que venir para apoyar a la institución educativa 2145 en el Distrito de Imperial. ¿Y qué está trayendo contenedores? Esta, mire, cómo es de humano, en este caso, Tony Alcántara que inmediatamente recibió el pedido, en la subgerencia de gestión ambiental a cargo de Pablo Quispe, la atención fue inmediata para solucionar el problema. No hubo algún tipo de problema administrativo ni nada por el estilo. Mientras se enfoca en lo que tiene que hacer el señor Alcántara, Yauricasa se enfoca en fregarle la vida prácticamente a un grupo de imperialinos a quien él juró realmente apoyarlos. Muy por el contrario. Bien, entonces, de la misma forma, los agricultores de Cañete se han reunido con la Subcomisión de Desarrollo Agropecuario en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Cañete. Y, por cierto, allí estuvo también el alcalde, Tony Alcántara, de nuestra provincia de Cañete. También estuvo presente para tratar la problemática del agro ante la posible ocurrencia del fenómeno del niño. Así que todo esto está debidamente calculado, pues el señor Tony Alcántara se está adelantando a los hechos. Vamos a ver, por favor, video 2. Video 2 en el switch. En este caso, la necesidad urgente es que tenemos aquí un enfoco de arrojo de basura y que no es dable, pues que esté cerca a la institución educativa. Afecta la salud de nuestros niños, de nuestros maestros, de la población en general. Por ello mismo es la ayuda que estábamos requiriendo a la Municipalidad Provincial. Exacto. Es una ayuda muy rápida, gracias a las autoridades. Realmente le están poniendo punche a la educación con este aporte que será para el beneficio de los niños. A los escolares, a los padres de familia, a la población en general. Recordemos que tenemos una institución educativa que necesitamos que los niños tengan salubridad. Arrojemos la basura ahora en este contenedor que tan amablemente la Municipalidad nos ha donado. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el Distrito Imperial a solicitud y a gestión de la directora aquí de la institución educativa 2145, que muchos conocemos aquí en el Distrito Imperial como el Colegio La Huaca. Ha venido realizando las gestiones y por encargo del señor alcalde, Tony Alcántara, la gerencia de servicios a la ciudad ha tenido que atender de forma inmediata, a la brevedad posible. Pero no solo ello, ¿no? Tengo el encargo del señor alcalde que además del contenedor para residuos sólidos, el día de mañana a primera hora estamos llegando con el cargador frontal y con el volquete para retirar esta gran acumulación de residuos sólidos que está ubicado como un punto crítico aquí entre la esquina del Girón Jorge Chávez con 15 de noviembre aquí en el Distrito Imperial. Es así de que nosotros como Municipalidad Provincial y a solicitud de la señora directora vamos a hacer este trabajo el día de mañana y también vamos a poder sembrar algunos árboles, directora. El alcalde, Tony Alcántara, me ha encargado de que se le pueda dar atención a la brevedad posible. Es así que vamos a disponer de todos los equipos materiales y personal, ¿no?, para que a tempranas horas de la mañana antes de que los alumnos ingresen al colegio va a estar esto al menos cambiado a lo que se encuentra en estos momentos, directora. La gerencia de servicios a la ciudad es una gerencia que no solamente tenemos que ver el tema de recolección de residuos y áreas verdes en el Distrito de San Vicente, ¿no?, sino también dentro de la provincia de Cañete. Conjuntamente con los diversos gerentes de todas las municipalidades distritales, ya estamos casi en una parte final, ¿no?, de la elaboración de un instrumento de gestión que es tan importante como el PIGARS, ¿no?, ya estamos casi terminando ese instrumento de gestión, pero a la vez continuamos nosotros dentro de nuestras funciones el tema de fiscalización ambiental en toda la provincia de Cañete. y, ¿por qué no?, ¿no?, el tema también de apoyo, ¿no?, en el tema de erradicación de estos puntos críticos que en algunos casos es de urgencia atenderlo, en este caso, por ejemplo, ¿no?, que está cerca de esta institución educativa y muchos niños de aquí de Imperial y de otros distritos también vienen aquí en este colegio. Tiempo Difícil Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe Las 24 horas del día, no importa dónde suceda Objetividad informativa Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas noches a la población cañetana y a la distrito de Imperial a los ciudadanos del distrito de Imperial que le hablen a la voz de Francisco Quiminoftrosa y nos encontramos en una programación más distinta y difícil Agradecer a la directora del programa por darnos un espacio para poder dirigirnos a ustedes estimados televidentes de Estéreo TV, Canal 19 El día de hoy nos encontramos también con el compañero Omar Gaona ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fidel? Un saludo cordial a todos los televidentes de tu programa a través de Canal 19 Bienvenidos, muy buenas noches, un placer saludarlos Sí, muchas gracias Omar por acompañarnos el día de hoy y a toda la población también por escucharnos porque tenemos, considero yo Omar también que transmitir una situación muy delicada en la municipalidad distrital de Imperial lo que viene pasando pues con este gerente municipal quien ha emitido una resolución de gerencia donde da el inicio de un proceso de nulidad del proceso de convocatoria CAS del año 2022 y que evidentemente consideramos nosotros perjudica nuestros derechos laborales porque nosotros hemos postulado de buena fe a un procedimiento, a una convocatoria de la cual nadie se opuso, valga la redundancia nadie presentó alguna oposición y todos cumplimos el perfil entonces no entendemos qué motivación hay para que este señor gerente municipal del norte indique en esa resolución la nulidad de las bases y también de nuestros contratos que eso es también lo que nos agravia consideramos nosotros y no se ha tenido en consideración Omar también a las personas con discapacidad hay personas que también tienen enfermedades muy graves de la cual al recibir esta carta ya han tenido muchos perjuicios en su salud y esto directamente ya lo hemos notificado a través de una carta notarial que si causa perjuicios a los trabajadores el sindicato mixto va a tener que actuar no directamente contra un funcionario sino contra todos los funcionarios que resulten responsables por estos perjuicios que vienen ocasionando a nuestros compañeros trabajadores de la municipalidad distrital de Imperial los cuales tenemos familias que mantener tenemos muchas cuentas por pagar y entre otras situaciones que nosotros como personas tenemos que afrontar ahora el derecho laboral es claro indica que nosotros nosotros como trabajadores no podemos renunciar a lo que ha pretendido el señor gerente municipal con ese mensaje que dio a través de la municipalidad distrital de Imperial a través de la página indicando renuncien no prácticamente diciendo renuncien y postulen al nuevo CAS supuestamente no había presupuesto pero como va a convocar un nuevo CAS si es que no hay presupuesto eso lo hemos dicho ya en otro medio de comunicación pues señor gerente usted no puede de alguna u otra manera tratar de engañar pues a los ciudadanos cuando eso no es viable un comentario mal al respecto por favor si efectivamente cuando era el 6 de julio día del profesor justo nos cayó como un baldazo de agua fría nos sorprendió porque tú recordarás que los trabajadores madrugamos a las 5 de la mañana para hacer un recorrido procesional de la Santa Imagen Virgen del Carmen patrona y reina del Distrito Imperial y el alcalde bailando con la Santa Efigie y sin embargo transcurrieron los momentos 10 de la mañana para adelante y los 67 trabajadores de la modalidad CAS 1057 fueron notificados de esa manera en la que se da cuenta de una resolución de gerencia municipal donde indica el inicio de la anulidad de oficio de este CAS del año pasado indeterminado sin tener en cuenta a pesar que lo dice en una entrevista a algunos medios de comunicación el gerente municipal Larra Carreño que es una administración municipal de rostro humano ¿cuál rostro humano cuando se quiere perjudicar en el sustento diario de 67 técnicos y profesionales que a través de la meritocracia participaron de un concurso público de méritos que fue transparente que hubo bases que hubo un comité el año pasado y donde todos optaron una plaza de trabajo y sin embargo a través de este documento de esta carta quieren prácticamente dejar en la calle a gente que lleve el sustento diario dignamente ¿cuántos hijos nietos están a cargo los jefes de hogar que trabajan compañeros de nosotros en distintas áreas oficinas sugerencias sugerencias realmente es indignante y la población se viene enterando a través de los diferentes medios de comunicación como el tuyo y ojalá puedan de repente respaldar esta iniciativa de los trabajadores llamando al teléfono que figura en pantalla pero realmente es indignante dijiste tú la parte emotiva y de salud de los trabajadores efectivamente porque muchos sufren depresión alta diabetes u otras enfermedades y esto realmente está dañando el normal desarrollo de los trabajadores en la municipalidad distrital de Imperial esperemos que puedan recapacitar y retrotraer todo esto realmente que es muy lamentable así es compañero muy lamentable lo que viene paseando en el distrito de Imperial y principalmente porque no existe como tú lo has dicho rostro humano en despedir de esta manera o tratar de hacerlo de esta manera a tantos trabajadores que como ya vuelvo a repetir hay personas con discapacidad hay personas madres con derecho a lactancia hay otras personas incluso que tienen cáncer señor Carlos Yauricasa que rostro humano tiene al respecto y no solo contra los trabajadores administrativos también contra los trabajadores obreros que le pasa a usted acaso ese gerente municipal le parece bien las acciones que está tomando el gerente municipal sin razón y sin la ley esto es evidentemente un abuso de autoridad muchas gracias doctora por darnos justamente el alcance y ya también lo hemos indicado en la carta notarial que cualquier perjuicio que ocasione estas situaciones en agravio de los trabajadores el responsable va a ser el alcalde el gerente municipal y la jefa de recursos humanos quien han promovido todas estas situaciones y recordarles que hay procesos penales en trámites que aún pueden empeorar su situación jurídica pero no vamos a tratar eso ahorita sino que yo quería comentarles algo a los ciudadanos también que parece que este señor Lara Carreño no sé con qué abogados se juntará o serán este bachiller no han leído lo que es la ley de procedimiento administrativo general que indica que la nulidad de oficio es declarada por el órgano jerárquicamente superior que emitió el acto si es un acto que se impugna no que se pretende declarar nulo como la resolución de gerencia municipal esta la debió haber iniciado el alcalde el alcalde porque es el órgano jerárquicamente superior desde ahí es nulo todo entonces otro alcance más el artículo 12 de la ley de procedimiento administrativo general indica los efectos de una declaración de nulidad la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros en cuyo caso operará a futuro esto que quiere decir compañeros que nosotros como y estimados televidentes como trabajadores y en su momento como postulantes a la convocatoria adquirimos la condición de trabajadores servidores permanentes de buena fe nosotros no tenemos nada que ver en el procedimiento que pudieron realizar la comisión evaluadora señor Lara Carreño aprenda un poco de gestión pública como se le ocurre emplazar a los postulantes que ingresaron y no emplazar pues a los funcionarios que estuvieron a cargo del proceso de convocatoria que le pasa a usted que piensa que nosotros que somos somos que entonces señor Lara Carreño entre estos trabajadores que usted pretende iniciar un proceso de nulidad hay muchas personas con capacidad que tienen mucha experiencia en su trabajo que realiza entonces usted al no solo actuar arbitrariamente con esta resolución con este inicio de resolución que lo considero también una represalia está actuando ilegalmente porque no tiene fundamentos jurídicos para usted declarar el inicio del proceso de nulidad y en todo caso la norma lo es clara es clara al decirlo de que si se declara la nulidad todo lo que se haya obtenido de buena fe por terceros los postulantes señor Lara Carreño los postulantes se han adquirido una condición de buena fe y concordante con la constitución nosotros no podemos renunciar al tema de nuestros derechos laborales adquiridos en todo caso se debe procesar a los funcionarios que hicieron la convocatoria en el año dos mil veintidós tan difícil es eso de entender señor Lara Carreño señor Carlos de imperial que lamentamos que esté gastando tanto en prensa porque pueden gastar en prensa pero en gestión administrativa pues prácticamente están perdidos porque están emitiendo este tipo de actos administrativos que no tienen sustento ni jurídico ni técnico las observaciones que hacían Omar por ejemplo la publicación en talento Perú se hicieron ocho días y debió haber sido diez entonces son observaciones irrelevantes que no tienen nada que ver porque no hubo ningún postulante que se opuso en su momento a esos conceptos entonces de qué estamos hablando Omar algún comentario efectivamente yo recuerdo muy bien que desde los primeros días de su gestión este año el Simitramón se presentó con una carta para trabajar armónicamente los trabajadores y la alta dirección sin embargo nunca se han dignado en poder llevar a cabo esta reunión para diferentes tópicos entonces realmente ese también es una falta de respeto porque tampoco se han contestado tantos documentos que la directiva del Sindicato Mixto de Trabajadores de la Municipalidad Estrital Imperial ha presentado pero siempre buscando que se prevalezcan los derechos de los trabajadores por ejemplo trabajar en un buen ambiente laboral con baños limpios con seguridad que exista agua siempre es decir hablando del CEBRE y de repente otros establecimientos municipales y tantos temas pero el alcalde Carlos de Auricaza no ha tenido esa buena voluntad de poder conversar con el sindicato que estamos mencionando y al que pertenecemos así es así es Omar muchas gracias también por por recordar estas situaciones que nosotros hemos presentado tenemos infinidad de documentos que hemos presentado no solo pidiendo algunas mejoras laborales sino también haciendo recomendaciones para que la gestión mejore lamentablemente aquí el señor Yauricaza pensará pues que la municipalidad es su chacra y tiene que creerle pues a una neófita en derecho laboral que está en recursos humanos el otro en gerencia municipal un neófito también que no conoce parece dice máster en economía pero no sabe lo básico en temas presupuestales que cuál es lo básico de que el presupuesto se maneja al año son años fiscales no puede existir señor Lara Carreño un informe de imponibilidad presupuestal que que indique noviembre dos mil veintidós junio dos mil veintitrés eso no existe señor Lara Carreño que piensa que nosotros somos ignorantes que nunca hemos trabajado en gestión pública que es la primera vez que vemos un informe presupuestal ah ese es el tipo de funcionarios que usted tiene señor Carlos Yauricaza usted señor Lara Carreño sus funcionarios ya hemos tenido en otras ocasiones una conversación incluso con la fiscalía y ningún fundamento no hay ningún fundamento el único que pudo de repente conversar conmigo alturadamente fue el señor Vladimir César Polo que también renunció ¿no? no sé por qué motivos pero de repente posiblemente no sea nada bueno ¿no? también ha renunciado el secretario general la secretaria de alcaldía este señor señor Carlos Yauricaza con la jefa de recursos humanos piensa que pueden hacer lo que quieren piensa que que el cargo les va a durar para siempre ¿ah? ¿qué tipo de amistad hay o hay algo más ahí? porque como un alcalde que ve que su funcionaria disculpando la palabra no sirve para nada ¿no? no resuelve ningún problema más bien origina más problema si yo sé que no está funcionando ¿por qué no la cambia? posiblemente no estoy seguro no cumpla el perfil o no bueno esos temas ella lo sabe y ella sabe qué experiencia laboral tiene pero ha demostrado total ineficiencia y es increíble yo verlos o parece ¿no? que él recibe orientaciones solo de una persona que no conoce de derecho laboral que está atropellando los derechos laborales lamentablemente es un cargo de confianza y estas situaciones para mí son indignantes más aún porque hay muchos trabajadores que dependen de este sueldo que el señor gerente municipal con la venia del alcalde pretende quitarle el sustento a muchos muchos ciudadanos que dependen de este puesto de trabajo pero laboralmente claro evidentemente no debería hacerse pero que ya está fuera de la ley pero ya se ha demostrado que esta gestión esta administración municipal con estos funcionarios son totalmente informales hay gente que no cumple el perfil y están en otras áreas tengo que decirlo como imagen institucional que hay neófitos como algunos comunicadores que han tratado de hablar no, si cumple y no que el tema de contraloría sea mezclan una cosa con otra no, el señor no cumple el perfil y ya comete un delito el delito está tipificado en el código penal y con la designación es más que suficiente para corroborar ojo Servir también tiene una plataforma tú ingresas tu DNI indica quién tiene bachiller quién tiene maestría quién tiene título entonces tenemos nosotros todos los documentos de clasificador de cargos indican los puestos entonces hay tantos temas que hablar Omar hay tantas deficiencias que se pudieron mejorar con las recomendaciones que le hicimos al alcalde pero el alcalde no es una persona que escucha o al menos a nosotros no nos quiere escuchar entonces esperemos y eso ojalá que pase que los otros asesores que está llamando que ya me están comentando que están llamando otros colegas que también conozco espero que le hagan entender al alcalde y le diga al señor alcalde lo que está haciendo no es correcto lo que está haciendo no es debido al final la municipalidad se va a ver perjudicada en su presupuesto nada va a salir del dinero del señor alcalde ni la jefa de recursos humanos ni el señor Lara Carreño se va a ir a guacho y esto y la municipalidad va a quedar desfalcada el procurador el defensor de los intereses de la municipalidad distrital de imperial ha opinado ahora si algo al respecto ¿cuántos procesos laborales ha ganado mi estimado amigo doctor Mauro Berrocal Cárdenas? ¿cuántos procesos laborales ha ganado? dígame usted usted tiene mi número ¿cuántos procesos laborales ha ganado en la municipalidad distrital de imperial y que salgan a favor de la municipalidad de imperial? me refiero específicamente a procesos laborales me parece que ninguno ¿no? si me saca dos procesos laborales que haya ganado el procurador en los últimos años yo voy y converso con él converso con él sobre estos temas porque quisiera saber ¿no? ¿cuáles son esos casos? pero tengo conocimiento de que no hay ningún proceso laboral que se haya ganado y no es porque el procurador sea malo ni porque los abogados sean malos sino que el derecho señor Yauri Casa señor gerente municipal el derecho le asiste al trabajador hacer esta tontería de notificar esa carta con esa resolución sabe las consecuencias que van a traer evidentemente demandas laborales demandas constitucionales y la denuncia penal al alcalde al gerente municipal y a la jefa de recursos humanos todos los afectados si es que nos toman una medida de fuerza vamos a presentar individualmente una denuncia penal para cada uno porque señor Lara Carreño señora jefa de recursos humanos señor alcalde si ustedes toman una medida de fuerza en contra de nosotros ténganlo por seguro que vamos a tomar todas las acciones legales y judiciales que nos ampara la ley y va a estar todo acreditado evidentemente si es que hay un tema de fuerza porque lo vamos a grabar todo entonces a nuestros amigos televidentes era necesario comentar esta situación de repente no para que se solidaricen conmigo sino para solidarizarnos yo también con muchos trabajadores no somos solo 70 administrativos que hemos sido afectados sino hay una cantidad prácticamente de 40 me parece obreros que también están en la misma condiciones de no tienen la defensa de vida y han sido vulnerados en sus derechos ya ténganlo por seguro y que de aquí está quedando constancia de que vamos a tomar las acciones legales si en algún momento se pretende tomar la fuerza contra nosotros alcalde gerente municipal y jefe de recursos humanos denuncia penal individual por cada trabajador afectado van a asumir las responsabilidades de lo que pase Omar para despedirnos por favor bueno si solamente en la parte final decirle a nuestros compañeros del sindicato mixto de trabajadores de la municipalidad y central imperial que estén con la confianza y la moral también en alto tranquilidad porque hoy se ha presentado un recurso de apelación y que esperemos que llegue a una buena resolución aunque yo veo que esto va a ir a terminar en la vida judicial no obstante paz hay que seguir trabajando y demostrar también que somos profesionales y por supuesto este recurso ha sido anexado con medios probatorios que nos dan la razón por ejemplo el presupuesto que existe en el PIA anual del 2023 para adelante tenemos también el visto bueno de un recurso un informe técnico de servir respecto a la viabilidad y la legalidad del casi indeterminado y otros tantos medios probatorios que realmente son contundentes y esperemos que tengamos una luz al final del camino si muchas gracias muchas gracias muchas gracias Omar muy buenas noches muy buenas noches con todos gracias agradecer a la directora del programa al estudio jurídico ley con justicia a la casa televisiva estereo tv canal 19 por permitirnos llegar una vez una vez más a sus hogares hasta la próxima programación muy buenas noches buenas noches tiempo difícil tiempo difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las 24 horas el paraíso de tu bebé donde encontrarás todo para tu bebé coches cunas sillas de comer andadores corre pasillo